Música atendeme señorita un momento de atención atendeme señorita un momento de atención Yaño, mangueta, mi hija, sobre el asunto del amor Imposible, sé que vi, deja no está pensando No te coste, ve, y de pensar, ni playa hoy, te, ya, ya y juja, no No te coste, ve, y de pensar, ni playa hoy, te, ya, ya y juja, no No te coste, ve, y de pensar, ni playa hoy, te, ya, ya y juja, no No te coste, ve, y de pensar, ni playa hoy, te, ya, ya y juja, no No te coste, ve, y de pensar, ni playa hoy, te, ya y juja, no No te coste, ni playa hoy, te, ya y juja, no Con este llave, voy a ir a esta oñe, ve ahora y te pentece, hay que ser, hay que enerenda, peña, ño, bollarú, ejendo, pareina, morenita, mí, ya, 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 ya. Hay que otra mante querida, se con azoco no aguantay, adiós lucerito alba, adiós luceropona, porque en de ningore putama, otro itere mi gozana, adiós lucerito alba, adiós luceropona. Ah, manota de quebranto, mira mí, ja, ya, 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 ya. Ingrata paloma blanca, si por verte vengo a inustar, pierdo toda la esperanza, y siento en el alma verte querido, ingrata paloma blanca.